Usted recibió la llamada de que usted le hubiera matado a ese hijo, dígame, ¿cómo fue su reacción ahí? Bueno, cuando me llamaron todavía estaba oscuro, yo estaba durmiendo, cuando sonó el teléfono, que yo lo cogí y me dijo, me dijo un muchacho, amigo de nosotros, vecino, Luz, usted se tranquila, matan a Mauri. Ay, Dios mío, yo siempre tengo esa voz en mi cabeza, esa voz la tengo en mi cabeza, que siempre me retumba esa voz, yo me pasaba, yo me estuve a morir, yo después que llegué aquí ya yo no volví a ser gente. Bienvenidos sean todos, mi gente, a lo que es su programa que más se ve y se disfruta, Solano TV Show, antes que todo quiero pedirle que se suscriban, que activen la campanita de notificaciones y nos dejen un like, también yo quiero pedirle, mi gente, a aquellas personas que aún no pertenecen a lo que es la familia de Solano TV Show en YouTube, quiero pedirle que se suscriban, que comenten y compartan para que así me ayuden con el crecimiento. Mi gente, en el día de hoy nos encontramos acompañados de una señora, el cual tiene una historia muy interesante, el cual yo le voy a pedir a ustedes a que la compartan, para que así llegue a más vista y así podamos ayudar a esta señora con este caso que tiene. Así que ya ustedes saben, Solano TV Show. Hola. Hola, ¿cómo está? Bien, ¿cuál es su nombre? Lucía Romero, pero me dicen Luz. Ok. ¿De dónde usted viene? Bueno, yo soy de aquí, nativa de Maimón. Mira un poquito. Pero me mudé muy joven para la capital. Allá me casé, tuve mis tres hijos, tuve tres hijos. Tuve de barrio en barrio mudándome, porque el que no tiene casa, usted sabe que tiene que vivir mudándose. Entiende. De barrio en barrio. Viví en La Pulla, de Arroyo Hondo. De allá viene el problema de mi hijo. Mi hijo jugaba pelota. Mi hijo lo iban a firmar. Pero por cuestión de que tuvo problemas con unos señores de Inscrito Rey, eso se detuvo ahí. Me mudé para Pantoja evitando los problemas con mi hijo. Tenía 16 años. Entonces, allá en Pantoja nos encontramos con un policía, que a ese policía le dicen mano negra. Me parece que es mayor, si no ya tiene otro rango, no sé. No sabe más de él. Ese señor le cogió con mi hijo. Toda la semana quería tenerlo preso. Él como que el muchacho era, que no se dejaba sugestionar muy fácil. Él quería tenerlo toda la semana preso. Sí, una pregunta. ¿Cómo era el comportamiento de su hijo? Bueno, que lo veía en grupito. A veces cuando se lo llevaba preso, me decía que yo me llevé a Aridio preso porque lo vi en un grupito allí. Aridio es un muchacho que tiene la mente que cualquiera le puede decir que haga cualquier cosa y él lo hace. Eso me decía él. Pero yo me parecía que eso no era justificación para tener un muchacho preso toda la semana. Entiendo. Entonces el muchacho fue caminando, caminando, caminando. El policía cada vez que se lo llevaba preso quería que yo le diera dinero para entregarme. Una vez vienen del río, un grupito que estaban para el río, se llevaron un machete. A quien le dieron el machete para que lo llevara a la casa fue a él. Viene jugando con una muchacha, levanta el brazo, se le ve el machete y viene la policía. Pues lo agarraron, pero para soltarlo yo tuve que llevar dinero. ¿Qué edad tenía su hijo ahí en esos días cuando él estaba, que el policía siempre lo tenía? 16. Ah, bueno. Sigamos. Cuando tenía 16 yo me mudé para Pantoja, evitando los problemas con la gente de Crito Rey. ¿Usted vivía en Crito Rey y ahí se mudó para Pantoja? Ah, vivía en La Pulla. Sí, pero los muchachos de Crito Rey se iban a La Pulla, se juntaban con los de La Pulla y ahí... porque mi hijo estaba en una nación. Me entiendo. Sí. ¿En una nación? Sí, en Amor Dorado. Amor Dorado, se llama esa nación, se llama esa nación. Entonces los otros muchachos estaban en una nación, les decían los R. Usted sabe que tenían... Sí. Sí, pero después mi hijo se salió de eso. Nos mudamos para Pantoja, allá, como les digo, el policía quería tenerlos siempre en el destacamento porque esos policías de los destacamentos del barrio les gustan que le estén dando dinero. Cuando los llevaban allá al destacamento, que yo iba de una vez, un día le pregunté ¿por qué Aridio está preso? Ah, porque tiene una querella. ¿Quién le puso una querella? ¿Por qué mi hijo no era un muchacho dañino? ¿Quién le puso una querella? Ah, por teléfono. Me dijo. Digo yo, ¿quién le puso una querella a nadie por teléfono? Yo me halló esos raros. ¿Ah, qué le va a poner una querella a don Aridio? Persona, ¿para qué vayan los muchetes? Eso fue lo que me dio. Ahí yo le pregunté a quién era macheteado. ¿Esa fue la primera vez que él cayó preso? Sí. O sea, cayó detenido a un cuartel de esos que tienen los presos, ¿verdad? No, ya tenía varias veces porque la primera vez fue cuando él machete. La primera vez cayó preso por un machete. Sí, porque él estaba en Valrrio y él llevaba el machete para la casa. Entonces, cuando ella levantó el brazo, el machete se le vio. De una vez lo agarran y se lo llevaron. Tuve que ir a buscarlo y darle dinero. ¿A dónde cayó preso la primera vez? A el destacamento de Pantoja. Ah, entiendo. Sí, que ahí comandaba el Mano Negra. Entiendo. Ajá, entonces eso sucedió por mucho tiempo. Mano Negra, todos los viernes se llevaba a mi hijo donde quiera. Aridio, ven acá. Él decía que como no tenía ningún problema cuando él lo llamaba iba a donde él. Móntate ahí. Se lo llevaba. Se lo llevaba así. Móntate ahí y vamos tú a preso. Se lo llevaba. Entonces, el muchacho fue desacatado y dijo que Mano Negra lo iba a desacatar que si no lo mataba se iban a matar uno de los dos. Si él no me mata lo mato yo porque ya me tiene cansado. Sí, una pregunta. ¿Usted no cree que Mano Negra se lo llevaba a preso no era porque estaba perteneciendo a la nación? No, porque ya él no estaba en la nación eso fue en la puya. Ah, bueno, entiendo, entiendo. Sigamos. Entonces, él se lo llevaba a preso era para que yo siempre estuviera dando dinero. Una vez un muchacho amigo de él se robó algo y a mí era un muchacho era tonto y era muy, muy, muy sencillo. Entonces, el muchacho le da la cosa guardada no sé qué, era una cosa de un carro de una camioneta. Él le dio como un radio le dio eso guardada a mi hijo. Entonces, al muchacho lo agarraron le dicen ya él es haitiano. Lo agarraron su mamá fue y pagó tres mil pesos para que lo soltaran entonces Mano Negra fue a buscar a mi hijo. Aridio, vamos a ir de atacamento para hacerte una pregunta. Entonces, él me dijo, mami, no de un peso que yo no tengo ningún problema. Me dijo él. Entonces, como él me dijo que no tenía problema, yo no tengo problema, mami, con eso simplemente yo se lo guardé eso. Porque él tampoco no le dijo que se lo robó que le guardara eso en su casa. O sea, un amigo de él se robó un efectivo y se lo dio a su hija guardada. A guardada. Entonces, Mano Negra dijo que era para conversar y se lo llevó para el destacamento. Allá lo estuvo detenido y el muchacho, como yo no di dinero, como la mamá del antiano, de ahí salió para la victoria. Ahí duró once meses en la victoria. El hombre nunca lo acusó. El dueño de eso. Ah, bueno, por ese asunto que le dio el amigo de él a guardar a su hijo, él fue a la victoria. Sí, once meses duró preso en la victoria. Entonces, cuando lo soltaron, Mano Negra siguió en lo mismo, siguió en lo mismo, hasta que un día buscó un revólver de un amigo de él. ¿El hijo suyo? Sí, de un amigo de él, no, de un hermano de un amigo de él, que son guardias. Ellos, ellos eran guardias o son, no sé si todavía son guardias. Entonces, cuando nos dimos que yo estaba trabajando, cuando el amigo de él, el hermano del dueño del revólver, entonces, cuando el muchacho buscó el revólver, que yo llegué a la casa, el amigo, le llaman Neno, fue a la casa y me dijo, usted no sabe lo que hizo Aridio, que le quito el revólver al hermano mío, pero él no sabe que ese es hermano mío, que ellos son no cuantos hermanos. Él no sabe. Y él dijo que ese revólver, con ese revólver, o Mano Negra lo mata a él, o él mata a Mano Negra. Entonces, cuando una pregunta, usted como madre, usted sabe que siempre la madre es tan pendiente a todo lo que pasa con sus hijos, hasta donde usted, hasta donde va la historia. Sí. Yo estoy mirando que usted es una mujer que siempre ha estado con sus hijos. Cuando usted se dio cuenta que su hijo adquirió ese revólver, ¿cuáles fueron los consejos que usted le dio hacia sus hijos, a su hijo? Bueno, sí, él no estaba en la casa, él se fue, se fue para La Pulla, porque tenía su amistad en La Pulla y también tenía familia por parte de su papá. Entonces, él se fue, yo le dije, Neno, seguramente que se fue para La Pulla. Yo fui con Neno a La Pulla, allá viene, nosotros íbamos y allá viene. Entonces, cuando dice Neno, Aridio, ¿qué hiciste? Dice Neno, Mano Negra, me tienes alto, ahí cansado. Yo estoy dispuesta que si él quiere que nos matemos, nos matamos. Y por eso yo le quité el revólver a tu hermano, además yo no sabía que era tu hermano. Entonces, el Neno bajó con él, él le dijo, yo tengo el revólver guardado. Neno bajó con él a buscar el revólver y fueron, lo buscaron. Entonces, Neno llevó el revólver al destacamento. Ah, ¿Quién era Neno? Neno, un amigo de él, guardia. Ah, sí, el hermano del dueño del revólver. Sí. Entonces, Neno le quito el revólver o lleva el destacamento como he debido. Sí, entonces, en el destacamento, al otro día, yo ya me iba para mi trabajo, me encontraron afuera en el patio cepillándome, ni siquiera me dejó entrar el cepillo para la casa en Mano Negra. Fui a buscarme. Me llevó presa, este, allá tuve el día entero, presa, yo llamé para la puya a preguntarle a mi comadre si Aridio estaba por ahí o que quería que yo buscara Aridio. Entonces, ella me dijo que sí, yo le dije a Aridio que yo estaba presa pero que no se entregara porque eso era lo que quería, que él se entregara para que yo tuviera que buscar dinero para soltarlo. Ellos la cogieron a usted presa para que apareciera el hijo suyo. Para que apareciera el hijo mío pero que yo lo que querían era dinero porque ya el revólver no está ahí. El revólver está ahí. Entiendes. Sí, entonces, eso era Mano Negra en ese tiempo y Botija que es Botija y nos la pasaron peleando por el mismo problema de que querían tener mi hijo preso toda la semana. Entiendes. Sí, entonces pero en ese tiempo Botija hizo la paz conmigo cuando el revólver sí, nada más se quedó Mano Negra porque se iba de retiro. Entonces cuando me tenían ahí yo le dije que no sé que hay mucho cuidado con entregarse porque me tenían que soltar. Entonces me mandaron para la casa en la tardecita con el compromiso de que tuviera que volver al otro día. Al otro día volví me pasé el día entero allá también en la tarde cuando me dijeron que me fuera que volviera al otro día yo dije sí, yo voy a volver no voy a vivir más. ¿Y qué pasó ahí cuando ellos se quedan esperando la hotelera? Porque me dijeron que con mil mil quinientos dos mil pesos eso se resolvía eso fue lo que me dijeron que eso se resolvía digo yo porque tiene que resolverse con dinero si ya el alma está aquí. Entiendo, claro no había motivo. Sí. Es que ustedes todo es dinero todo es dinero entonces por eso ellos vivían aquí ya conmigo porque ellos como el muchacho no quería que ellos dieran un peso sí él no tenía problema no puede no puede dar dinero y ahí ahí mano negra le tuvo una persecución a mi hijo que hasta el día de hoy mi hijo está preso porque lo involucró en una muerte mi hijo no participó en esa muerte del señor Manolo una pregunta una pregunta para que vayamos dándole a conocer al público paso por paso la historia suya después que el hijo suyo duró 11 meses en la victoria ¿qué tiempo duró él para cometer el hecho por el cual lo acusan para volver a la victoria un ejemplo ¿qué tiempo pasó él ahí? eso fue en el 2006 que pasó esa historia ¿en el 2006 fue que lo acusaron de la muerte? sí no que pasó cuando él duró 11 meses entiende entonces el caso de la muerte del señor pasó en el 2008 en enero a dos años después sí en enero me parece que el día 8 de enero pero en ese tiempo mi hijo estaba accidentado mi hijo para diciembre el 31 el 31 de diciembre mi hijo iba en un motor de Pantoja para yo estaba en la puya en ese tiempo entonces en ese tiempo mi hijo iba a las 12 de la noche para la puya a felicitarme era era en diciembre era 31 de diciembre entonces iba a darle su felicidad y ahí pues sí entonces mi hijo iba en un motor chocó con una piedra no sé con qué se clavó el pateo del motor en la pierna me parece que en la pierna izquierda y de ahí lo recogió un cristiano no sé quién sería un ángel no sé y lo llevó al al Marcelino Vélez allá en el Marcelino Vélez lo quieren operar sacarle carne de la nalga para meterle en el pie no quiso porque los policías lo están persiguiendo lo están buscando la carta blanca lo estaban buscando él no quiso él lo que dijo y él hasta dio el nombre de mi hijo más chiquito para que si lo para que si iban a averiguar no saliera el nombre de él para que la policía lo estaban persiguiendo después que se cayó o lo estaban persiguiendo por la muerte sí sí o sea que después que pasó el hecho por cual lo acusan eso fue un 31 de diciembre usted dice entonces ya le iba para su casa a felicitar a ustedes de año nuevo y ahí fue que pasó lo que pasó no pero entonces no fue por la muerte porque todavía la muerte todavía no veo ok sígame fue el 31 pero que lo estaban persiguiendo todavía por lo de revolver entiendo ya entiendo sí porque fue una persecución que le armó a mi hijo una persecución que no podía estar en ningún lado lo que pasa que el muchacho siempre se le iba siempre se le iba sí entiendo en una mi hijo yo no sé quién fue que le prestó una pitola no sé quién entonces que tenía una pitola entonces se encontraron en un en un en un bar yo creo que que vendían cerveza sí él entra con una cerveza entonces ahí viene la patrulla cuando ellos mi hijo cuando lo vio jaló ellos cruzaron los brazos los dos policías sí ellos cruzaron los brazos mano negra y se puso cruzaron los brazos ella y ver que ellos cruzaron los brazos él se fue porque dijo si no yo no veo que me van a tirar yo tampoco le voy a tirar exactamente exactamente entonces se fue a ir a ti con daves o minado de policía y ahí fue que le dieron seguimiento se dio un seguimiento ahí después que él jaló su arma los policías se tuvieron tranquilos entonces de ahí para adelante le fueron dando la persecución sí lo pusieron carta blanca y lo persiguen a donde quiera que estaba después sucedió ese caso entonces ahí fue que ellos lo involucraron mi hijo me mandó después yo traje a mi hijo tenérmelo así desorientado mi hijo yo lo traje aquí a mi papá y entonces él me dijo mami ven para yo tirarme una foto cuando pasó el caso entonces ven para tirarme una foto para que esa señora diga si yo estaba o sea el caso pasó también allá entonces yo se tiró una foto para enviársela a la doña para que ella identifique el rostro a ver si que yo la tengo por ahí pero no me acuerdo a donde la tengo entonces yo vine él se tiró una foto y yo se la llevé yo fui a la misma casa cuando fui a la misma casa le dije mire Rosita mire mire mi hijo usted lo vio ay yo no me acuerdo porque que se yo que que se yo que usted sabe me dijo pero ella como no se va a acordar si eso lo que hacía eran pares de días ajá pares de días y ella vio los cuatro que entraron ella lo vio bien porque uno entró y le quitó la pistola él se está preso pero no por ese caso ella vio ella lo vio porque estaban que los cuatro ahí los que fueron estaban ahí entonces que no se acordaba pero ella todavía no había aumentado mi hijo nunca porque ella sabía quién era que le había quitado la pistola entiendo pero ella decía que mi hijo tenía que buscar porque hay uno de ellos que le quitó la pistola que es amigo del hijo mío ajá entonces yo le decía a ella que tiene que ver que si ella y yo somos amigos somos amigas lo que ella haga o lo que yo haga no tengo que pagar ni tengo que pagar yo lo que ella haga ni ella pagar lo que yo haga exactamente yo le decía a ella porque simplemente son amigos ah no ella hay que buscarle a ese muchacho hay que buscarle a ese muchacho entonces digo yo bueno pero mi hijo no se lo puede buscar porque tú sabes mi hijo dónde está ese muchacho y no sabe de eso incluso mi hijo está enfermo incluso mi hijo tenía ese pie tan malo que la doctora lo llevaban a curar el moco su cuello y la doctora un día le dijo que si él no se cuidaba ese pie lo iban a mochar le dijo la doctora su hijo cuando pasó la muerte del personaje que usted dice su hijo estaba accidentado si estaba accidentado y incluso la doctora le dijo eso si tú no te cuidas ese pie va a haber que cortártelo le dijo la doctora en el mocoso cuello ya usted sabe y de ahí para adelante cómo fue evolucionando su vida como quien dice al tener su hijo ya cuestionadamente por una muerte su hijo enfermo en su casa con un pie casi al punto de cortárselo y a levantar esa falta de injuria sobre su hijo cómo usted se sintió imagínese yo me sentí muy mal muy mal cuando ella que nunca lo hubiera mentado pasó el primer usted sabe cuando le cantaron la primera vez usted sabe que le cantan después después el tiempo que le cantan se lo afirman se lo confirman cuando le cantaron los 20 años ella tampoco habló ella tampoco lo mentó pero cuando se lo fueron a confirmar ella en ese caso dijo que sí que fue mi hijo y que que incluso andaba con un sombrero mi hijo era un muchacho o es un muchacho que tiene mucho cabello en la calle porque allá donde está preso no tiene mucho cabello mucho cabello le decían peluca tanto cabello que mi hijo no necesitaba ponerse sombrero ni ponerse gorra mi hijo no se ponía nada de eso mi hijo andaba así con su cabello incluso andaba con un sombrero y que había volado el motrador cómo y mi hijo teniendo ese pie como lo tenía iba a volar en un mostrador para quitar la pistola un pie a punto de cortarse lo dicho por la doctora sí porque para quitarle la pistola que le hicieron eso a su señor lo mataron le dieron un tiro el hombre supuestamente fue a jalar entonces le dieron el tiro entonces ¿desde qué momento su hijo lo apresan por esa muerte? bueno a mi hijo lo apresaron aquí porque aquí mi papá tenía un haitiano aquí mi papá lo vivía ahí y el haitiano aquí entonces cuando mi papá salía venía una una muchacha de allá de Pantoja que conocía a mi hijo de estas mujeres y venía a buscar a donde el haitiano que le diera dinero entonces ella se llevaba lo que encontrara aquí y mi papá le dijo que no quería la intradera a esa mujer porque se llevaba todas las cosas que tenía aquí entonces la muchacha en venganza con mi papá porque a mi papá le quito el que el haitiano le diera para su comida dijo que le iba a dar donde más le duele y fue ella que lo chivateó la señora la muchacha la muchacha fue que chivateó su vida mi hijo estaba aquí y de allá vinieron directamente no sé si fue la del palacio no sé y se lo llevaron y se lo llevaron cuando mi papá le dijeron si hijo se llevaban su nieto se llevaron su nieto la policía vinieron en una jipeta con los vidrios ahumados cuando se llevaron su nieto mi papá le cayó atrás de una vez cuando mi papá llegó a Bonao mi hijo lo estaban metiendo en el babús de un carro con la cabeza en dos fundas que mi hijo me lo iban a matar mi hijo porque Dios es Dios que donde quiera que mi hijo está Dios me lo cuida que él haya pasado mucho trabajo aunque a él me lo hayan alterado mucho en la victoria pero Dios está ahí Dios está ahí porque Dios sabe que es una injusticia que están haciendo con mi hijo y haciéndola conmigo que yo nunca le he hecho daño a nadie señora Lucía en esos años que lleva su hijo preso usted no se ha dado cuenta si le ha recibido algún maltrato de otro preso o algo no de otro preso no de la policía sí a mi hijo me lo maltrataban muchísimo incluso había un señor un capitán llamado Willy no sé el apellido pero Willy quería tenerme mi hijo maltratado todo el tiempo me lo maltrataba quería tenérmelo en la planchita todo el tiempo el Willy un día yo fui a la victoria un día de visita y a mi hijo lo traen y uno de los mi hijo le quitó el cuchillo a un preso que iba a apoyar a otro entonces me lo dijo el mismo preso a quien iban a apoyar y me dijo mire cómo llevan aridio pero él lo que hizo fue defenderme a mí porque si no me habían matado y él le quitó el cuchillo entonces Willy lo agarró me dijo me dijo mire su hijo que iba atrás con un agente y así se lo estaba diciendo a un agente que mandaron a entrar también para ese caso de que un muchacho iba a apoyar al otro unas señores que fueron entonces no sé si eran abogados de muchachos no sé entonces lo tenían agarrado ahí que no hayan que para dónde lo van a mandar yo le dije delante a Willy delante de los dos señores que estaban parados ahí que eso era mucha mentira que mi hijo no había una muerte ahí porque mi hijo le evitó porque mi hijo le voló al muchacho que iba a apoyarle al otro y le quitó el cuchillo y entonces ahí entró la policía y le cayó el cuchillo en la mano ¿qué pasó de ahí para adelante entonces? que mi hijo iba a atracar una visita digo yo aquí aquí que visita la pueden atracar un preso que visita un preso la puede atracar aquí ¿a quién? dígame usted ¿a quién? una visita un preso atracar una visita en la cárcel entonces él me dijo porque ya sabía que yo me hubiera ido a la prensa varias veces por los maltratos que me le daban a mi hijo dije es que usted se va a la prensa que se yo que digo me voy a la prensa y escúrseme la palabra yo me voy a estar el diablo que ahí me ponen mi hijo porque ese me duele a mí quien tengo que defender lo soy yo porque soy su mamá yo le dije a Willy entonces lo tienen ahí y ¿cuándo lo vamos a llevar? bueno pues me mandan a sacar con otro poco cuando a usted se le puso así un poco de rebelde la mandaron a sacar porque usted le dijo una verdad dice ahí ¿verdad? sí entonces me mandaron a sacar él me estaba diciendo cosas y yo le estaba diciendo a él también a Willy sacala 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 digo si me voy pero eso no se va a quedar así porque mi hijo mi hijo usted está hablando mentira usted está calumniando a mi hijo y mi hijo no es verdad que hizo lo que usted dijo que mi hijo hizo entonces yo me fui todavía iba como por el play cuando me dijo mami ya me dieron banda ahí él la llamó por teléfono y ahí le dijo ya me dieron banda o sea que si usted se queda tranquila siguen notificando su hijo ¿verdad? adiós pues yo tenía hasta temor de que un día que un día mi hijo que mi hijo un día amaneciera muerto con tanto con tanto maltrato y con tantas cosas que me le daban un día yo fui yo fui a la cárcel porque me llaman que mi hijo lo tienen en la planchita tiene cuatro días dándole fiebre y entonces cuando voy el representante el el ¿cómo que le dicen? este es el que sabía de eso si el control el control el jefe el jefe pero no me acuerdo como que le llaman ahorita yo me acordé pero ahora no y un coronel mi gente yo siempre ustedes saben que este canal se trata de buscar la historia para llevársela a más personas también a la juventud ustedes saben que estamos viviendo en un país en cual la juventud está haciendo muchas cosas que no son de vida muchachos retírense de la calle retírense de la droga retírense de esos atracos retírense de ustedes de quitarle la vida inocentemente a personas que andan en la calle buscándose su su pan de cada día mira lo que está pasando en otros últimos tiempos hay muchos jóvenes que están saliendo a la calle a atracar a quitarle la vida así a muchachos estudiantes a jóvenes que pueden ser en el mañana pueden ser una buena presidente pueden ser presidente pueden ser alguien que puede sumar a la sociedad dominicana retírense de la calle dejen la droga no se pongan a robar no le anden quitando la vida al ser humano así así pendejamente hagan la cosa con precisión acuérdense que cada vez que un atracador le quita la vida a otra persona en la calle piensen en esa madre piensen en esa madre que cuando se dé cuenta que a su hijo lo mataron inocentemente cómo se va a sentir también piensen en su madre piensen en un hermano que ustedes tengan que anden en la calle y que le hagan eso mismo así que ya ustedes saben yo les pido a aquellas personas que aún no pertenecen a lo que es la familia de Solano TV Show en YouTube vamos a pedirle que se suscriban que comenten y compartan para que así me ayuden con el crecimiento Solano TV Show estamos activos